Hola, hola, hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como ven, ya estamos viajando desde Huari con dirección a San Luis, Yumpa. Y de Yumpa nos vamos a meter una hora más bien adentro al pueblo de Yurma. Vamos a ir ayudando por esa zona, por el corazón del lande peruano, por esta fecha vía del pare. Llevo algunos víveres allá, en la maletera también. Así que muchas gracias a todos y un salido especial para mis amigos de TikToker. Con ellos hemos estado uniendo farsas y aquí estamos, recorriendo los pueblos del lande peruano, en especial región Ancash, llevando ayuda para los más necesitados y por esta fecha importante, Día del Padre. No se olviden de suscribirse, comentar, compartir nuestros videos. De esa forma también nos ayuda. Y bueno, vamos a darle, acompáñenos, que está muy bonito el día. Son las 7 de la mañana recién, sol saliendo, ya vengo avanzando ya. Salí a las 6 y aquí estamos, dándole duro. Venimos subiendo ya a la altura. Total, la carretera que estamos haciendo es como 3 horas y media, 4, hasta llegar al pueblo de Yurma. Miren, por donde estamos viniendo esta callejonada. Y ahora mismo subiendo a la puna. Abra Huachucocha, 4,341 metros sobre el nivel del mar. Este es Laguna Huachucocha. En altura, en la puna está. Frío durísimo por acá. Estamos entrando a la provincia de Calofermín, Fuiscarral, su capital, San Luis. Después de unas 2 horas y media de viaje, pura carretera, durísimo, San Luis. Yurma, una de las provincias de la región Ancash, en Callejón de Conchucos. Ya estamos de San Luis a Yumpa. Como ven, pura trocha carretera. Unos 2 horas, más o menos. Y ahí tenemos que meternos a Yurma, una hora más, bien adentro del pueblo. Así que, hacemos el esfuerzo. Impresionante por donde venimos avanzando, eh. Y por acá vive la gente que realmente necesita ayuda. La bolita. Se paró en medio de la pista. ¡Samo y abuelita! Le vas a dejar una bolsita, gente. Aunque estamos en una... Adelia, no ve a la banda. ¿Y a tu? ¿Cómo ve a la banda? hay gente en las montañas Si tienes su abuelita ¿Qué es mi abuelita? Si te gusta ¿qué te gusta? ¿Cuándo te gusta? Qué es lo que no te gusta No, no, no No, el problema no es el problema Un problema ¿Dónde te vas? No, no hay nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el perro? Los perros están desnutridos a ver por acá ¿Dónde están los perros? Aquí está ¿Qué pasa con el perro? 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 ¿Qué estás haciendo? No, no. Ya, ya, ya. No, ya, ya. ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? Ya, come, come. Se lo quería llevar toda la bolsa. Le voy a dar una bolsa. ¡Haco y que man, Ari! ¡Haco y que man! ¿Y me han buscado? ¿Y me han buscado? ¡Haco y que hayas! ¿Pude probar? ¿Pude probar? ¡Gracias! ¿Pude recortar? ¿Pude recortar? ¿Pude recortar? ¡Ajvajana! ¡Ahí voy allá! ¡Cuida con que! ¡Ya! ¡Ya, ya, abuelita! ¡Cuida con que! ¡Ya nos vemos! ¡Ya, ya! ¡Ah, canan, canan, canan! Ya me escucho mucho la abuelita. Nos vamos. Su perrito se lo quería llevar toda la bolsa, gente. ¿Vieron? El que no quería todavía, al final, se lo quería llevar toda la bolsa. Así, gente, mira, hay muchas mamitas por acá andando en la carretera solita, ¿eh? Con sus carritos. Miren, son un estampado desértico. Ellos son los que realmente necesitan ayuda. Vamos a darle una mandarina, ¿eh? Estamos entrando ya al distrito de Jumpa. De aquí nos metemos a Jurma. Vamos a ver por dónde está el desvío. ¿Qué tal carretera, eh? Y esta es la carretera. Un poco estrecho, hay que ir despacio. Y todo va a estar bien. Así son las rutas del Perú y Ancash tiene muchas rutas peligrosas, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Toate графica, Two gente y Ancash ¿Qué tal, heres? Capítulo 3, 2, 3, 3. Habitam, ¿qué tal, si es concepto 4, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 3, lessons, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, Eran, 1, 2, 1, 2, 1, 1,2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, Voull, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, Padre, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Vas a ver? Gracias. ¿Cómo te sirve? ¿Hombre trabajador? ¿Hombre trabajador? ¿Hombre trabajador? ¿Hombre trabajador? ¿Hombre trabajador? Ya, ya nos vemos. Chao. Allá arriba he visto un abuelito trabajando con su maíz. Así que le vamos a premiar, gente. Hombre trabajador por Día del Padre. Buenos días. ¿Hombre trabajador? ¿Hombre trabajador? Buenos días. Buenos días. ¿Hombre trabajador? ¿Hombre trabajador? ¿Hombre trabajador? No se han venido. ¿Qué no? ¡M [# GETORamos al día del Padre job interpretando su RAECKURA? ¿Hombre trabajador? ¿Cuándo te llamas? Yo, mi esposa, me llamo a la esposa. ¿Escal? ¿Cuándo te llamas con la esposa? ¿Cuándo te llamas? Sí, si nos llamas. Entonces, si está ahí, ¿no es simplemente una sirvía que viviera? Si, papá, te llamas, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo estás poniendo a la esposa? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué se llamas? ¿Y en el 74? ¿74, en el 84? ¿Es que cuida con el pecho? ¿Qué es el padre? ¿No? 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 Gracias, padre. ¿Ya? 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 Bueno, allí venimos premiando por Día del Padre a los hombres trabajadores del lande peruano, ya mayorcitos. El señor decía que vivía solo como su esposa. Ya, abuelitos. Gente que realmente necesita ayuda, ¿no? Porque ya no pueden trabajar, pues ya no son jóvenes, ¿no? Estamos un poco perdidos. Por acá dice desvío Tomanga. Lo que yo quiero es cruzar al otro lado. Veo como un trazado de carretera que va para abajo. No sé si hay acceso para cruzar allá. Y luego llegar al puente Yacma que entra a la vía principal de carretera Pizcobamba-San Luis o Pobamba-San Luis. Entonces, estoy un poco perdido porque justo había un cruce acá, para allá y para acá. Bueno, vamos a meternos por acá a ver si logramos salir al otro lado, ¿eh? ¿Qué tal carretera por donde estamos yendo, gente? He pasado Puente Tomanga y estamos cruzando al otro lado. Pero la carretera está durísimo, ¿eh? ¡Wow! ¡No! 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 Muchos baches y muchas piedras, ¿cómo ven? ¡No! ¡Wow! Amigo quiero salir al puente Giacoma, ¿se sale de acá o no Giacoma? Giacoma, por ahí, ¿tengo que ir al pueblo o hay desvío por acá nomás? No, por ahí no, por arriba. ¿Qué está haciendo? Hay un desvío allá a la vuelta, es lo que va arriba, ¿Qué estás haciendo? ¿Estás regando? Acá, pues, un poco sembrábamos papitas. Claro, papas, tienes que regarte. ¿Usted es padre todavía? Sí. Te voy regalar tu bolsita por el Día del Padre, estoy ahí para que te ayudes en algo, víveres. ¿Estás bien o no? Gracias. Feliz Día del Padre, ojalá te sirve para que haya cositas básicas. Sí, sí, muchas gracias. Amigo, voy pasando. Yo, ¿en qué cosas responderé? No te preocupes, ya ruega nomás para que mi camino esté bien limpio. No, gracias. Amigo, gracias, ya nos vemos, chau chau. Ya, seguimos, el camino está duro amigos, demasiado piedras, ahí el señor estaba jalando sus mangueras para regar, y como estamos en semana de Día del Padre, pues venimos premiando el de trabajador del ande peruano. Estamos en el tramo de Yanama a Puente Yacma, realmente la carretera está hecha un desastre. Es durísimo la ruta, gente, es durísimo. ¿No? No, gracias. Aquí está la carretera. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay tuve que la carretera pecada? ¿Qué pasa? No, no, lo que pasa. Ahora a este carretera, ¿qué pasa? Ahora está. No tengo nada de ser esta. No tengo nada de ser. ¿Dónde está este? ¿Ya estás? Ahora estamos muy. No hay nada. No hay nada. ¿Quéö Kerry? No hay nada. Sí, sí. Gracias. ¿Que te compartes? Ya, no hay nada. ¿De la oportunidad, nos hemos comprado? ¿Puedes ir a la compañía? ¡Gracias! ¿Puedes ir a la compañía? ¡Gracias! ¿Puedes ir a la compañía? ¡Gracias! ¡Ya mamita ya nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Ya nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Estaba la mamita pasteando en el desierto gente y se ve que realmente necesitaba ayuda así que la hemos dejado gracias a todos por acompañarnos ahí están las personas que en verdad necesitan un kilito de arroz un kilito de azúcar vamos a seguir estamos entrando al desvío del puente Yakuma hemos hecho la ruta como viniendo desde Yanama al puente Yakuma durísimo eh durísimo la carretera gente y como ven hemos venido ayudando muchísimo gente que hemos visto en ruta vamos a seguir San Luis Guari ya estamos saliendo de San Luis con dirección a Guari ha sido durísimo el viaje gracias a todos por habernos acompañado no se olviden de suscribirse comentar compartir nuestros videos y un saludo especial para mis amigos de Tik Tok también nos pueden seguir en Instagram en Facebook estamos como Rusvalde Viaje muchas gracias ya nos vemos en un próximo video chau chau por aquí hemos visto una abuelita abuelita buenas tardes no hay pateyacu 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 no hay pateyacu